¿Aquí? ¡Oh! Me gusta, me gusta, más cerca. ¿Y aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Hay una comisaría de policía! No me lo puedo creer. Sí. ¿De quién es eso? De José Cristo. Yo tengo que seguir construyendo, que soy muy lenta. Pero... Si quieres venir a hablar, mientras te he ponido cositas. Pero si el policía soy yo. ¿Cómo? ¿José Cristo es policía? No sé, pero la comisaría es suya. Pero... Ay, no me lo puedo creer. Elisa. Dime. Me han quitado el rol. ¿Cómo? ¿Querías ser poli? Ven. A ver, más o menos se tenía pensado, pero bueno. A ver, puedes ser becario de aquí, pero mientras ser policía en otro momento. Yo es que soy multiusos. ¿Pero eso qué significa? Que puedo hacer de todo. Pues eso, puedes hablar con José Cristo. Para que te contrate en la comisaría. No, no, no. No, gracias. No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Por qué? No, no pasa nada. Me voy a explorar. Elisa, solo quería ver que estabas bien porque ayer, la verdad, que tuvimos un día muy bonito, ¿eh? No, sí, la de ayer fue tremendo, ¿eh? Bueno, 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 gente. Me estáis comentando que Paul es el policía de Tortilla Lamba. O sea, Paul, perdón. Paul. A ver, a Paul le pegaría, ¿no? Porque Paul es Paul policía. Tú puedes ser el policía del pueblo verde. No, no, no. A mí ya me han quitado mi jurisdicción en este servidor.